Hola a todos, soy Elena. Hoy vamos a hacer estiramiento para todo el cuerpo y con énfasis en las piernas y parte de la espalda. Muchos preguntaron para abrir hombros, para estirar un poco nuestra espaldita, zona de lumbar. Y antes de empezar, recuerden, si tu meta es mejorar tu flexibilidad, hacer cada vez más flexible, entonces todos tipos de estiramiento como esto, debes hacer cuando tu cuerpo ya está listo, preparado. Es decir, tienes que hacer una rutina intensa, rutina mía, algún cardio, trotar, saltar, hacer bicicleta, todo lo que sea, cuando tú estás caliente y sudando. Y eso es momento ideal para hacer estiramiento, para siempre ir mejorando flexibilidad. Y bueno, si ahora simplemente te quieres estirar un poco, mover un poco tu musculatura, entonces tú puedes hacerlo sin calentamiento previo. O sea, dependiendo de tu meta, tú te eliges estilo. Si vas a calentar antes o no lo vas a hacer. Y bueno, nosotros vamos a empezar. Hoy día empezamos sentados sobre los talones, espalda recta. Y hacemos giros con la cabeza. Siempre tratamos de incluir esto, para que no te lastimes en ningún momento durante estiramiento. Al otro lado. Así es. Muy bien. Y ahora con la mano derecha, toma la cabeza e inclina suavemente al hombro derecho. Y eso te va a ayudar a soltar todos esos dolores y molestias en tus cervicales cuando estás trabajando en computador, etc. Al otro lado lo mismo. Ahora mentón al pecho. Con espalda recta. Haz medio círculo con la cabeza lado a lado. Es como un péndulo. Y ahora cabeza hacia atrás, con cuidadito. Perfecto. Ahora los hombros. Vamos brazos a hacer círculos grandes hacia atrás. Y hacia adelante. Y ahora brazo derecho va detrás de la espalda, izquierdo arriba y te inclinas. Ahora vas ya a sentir como se alarga todo el costado izquierdo. Cambiamos. Cambiamos. Brazo derecho arriba, izquierdo detrás de tu espalda. Extensión. Perfecto. Ahora ambas manos detrás de la espalda, entrelaza los dedos, abre tu pecho. Sin quebrarte en zona de lombar, ombligo lleva hacia adentro y trata de enfocarte solo en zona de tu pecho, de tus costillas. Muy bien. Y suelta. Ahora posición cuatro. Inhalo. Arqueo la espalda. Exhalo la agua redonda. Algunas veces. Algunas veces. Es súper conocido, clásico, pero es maravilloso para preparar tu espalda. Mover las vértebras, hacer espalda más flexible. Vale. Todo el tiempo, abdomen debe funcionar. Ombligo lleva siempre hacia adentro. Activa abdominales. Y ahora tus piernas quedan tal cual, rodillas y caderas en una sola línea y con las manos caminas hacia adelante hasta que vas a profundizar lo máximo que se siente bien. Y aquí gira tu bíceps hacia el piso. Palmas presiona contra el piso. Y cada vez cuando inhalas, alarga tu costilla y tu cadera. Es la extensión de la columna lo que tratamos de hacer. Y por supuesto, apertura de tu pecho y los hombros. No importa que tan profundo estás, importante que tú sientes la apertura. Respira. No relajas abdominales. Abdominales te protegen el lumbar. Así que siempre ombligo adentro. Perfecto. Te levantas. Y volvemos a sentar en los talones. Manitos en la cintura. Levantas, pierna derecha adelante. Nos ponemos en estocada. Y aquí piernas separadas ancho de tus caderas. En el mismo tiempo, caderas están cerradas. Intenta no abrirte hacia el lado. Y si te sientes bien, puedes hacer pequeños, muy cuidadosamente, los pulsos. O quedarte quieto nomás. Ok. Y devolvemos. Sentamos en talones. Ahora cambiamos. Otra pierna adelante. Cierra caderas. Activa la musculatura. No estás flojo. Y de nuevo, si es que se puede, haz pulsos pequeños. Perfecto. Estamos soltando musculatura antes de empezar. Y te devuelvas. Ahora, de nuevo, la derecha adelante. Y esta vez manos arriba, inhalo. Exhalando, entrelazo palmas detrás de la espalda. Y ya aquí me abro más. Siento, siento, siento la extensión. Abdomen fuerte. Fíjate que talón tiene que estar bajo de la rodilla. Si estás así, entonces está en mal. Ponte buena postura. Observa cómo estoy yo. Maravilloso. Suelta, manos en el piso. Y ahora extiende la pierna de delante. Y vuelve a doblarla. Extiendo y doblo. Algunas veces. Aquí lo hacemos en dinámica por ahora. Ya. Y volvemos hacia atrás. En los talones. Pierna izquierda ahora. Adelante. Bien adelante. Manos arriba, inhalo. Exhalando, manitos entrelazamos detrás de la espalda. Y esta vez cambia el cruce. Si siempre tu dedo derecho estaba arriba, haz ahora para que tu dedo izquierdo quede arriba. Y de nuevo. Alarga tu espalda, columna. Y eleva la caja toráxica. Abre tu pecho. Y brazos arriba tratas de. Siente extensión en tus hombros. Muy bien. Manos en el piso. Y de nuevo en dinámica. Atrás, adelante. Cuidadamente soltando nuestros escotibiales. Preparándolos también. Muy bien. Perfecto. Terminamos. Vamos atrás. Sienten talones. Extienden brazos bien, bien adelante. Y desde aquí subimos perro boca abajo. Y aquí caminas. Una pierna, otra. Caminas en el lugar. Al mismo tiempo, fíjate para que espalda esté más recta posible. Y cada vez siente cómo se alargan tus pantorrillas y los escotibiales. Todo eso nos va a preparar para siguiente. Postura. Muy bien. Quedas quieto un ratito. Mantenemos perro boca abajo. Y talones al piso. Te sientes. De nuevo levanto. Pierna derecha, adelante. Y esta vez dejamos brazo izquierdo arriba, derecho detrás de la espalda. Puedes quedar así. Brazo uno acá, otro arriba. O si ya tus hombros más flexibles, juntemos deditos, entrelazamos detrás de la espalda. De esta manera. Mantenemos. Y de nuevo aquí, abre tu pecho. Baja los hombros. Junta homóplatos. Suelta manitos y deja ahora palma derecha al lado tuyo en el piso y brazo izquierdo hacia el cielo. Y ahora observa cómo se te alarga zona de lumbar de tu costado izquierdo. Debe ser muy rico. Si por alguna razón no logras tocar el piso, deja este brazo sobre tu muslo derecho y haz lo mismo, en la misma inclinación. De nuevo levanto. Y ahora vamos a extender pierna de adelante. Aquí fíjate, talón queda en el piso, dedos al cielo. Mira tus caderos, no tienen que estar doblados hacia un lado, así no estar absolutamente rectos. Inhalas y al exhalar, profundiza, baja hasta donde se puede bajar. Con mucho cuidado. Siempre extensión en tu columna. Esta rodilla no se dobla. Si no logras tanta profundidad, quédate más arriba. No importa. No importa que lo haces correctamente. No sacrificas la calidad y la técnica para no lastimarte y de verdad tener resultados. Muy bien. Devuelvo, doblo la pierna y vamos hacia atrás. Sentamos sobre talones. Y ahora al otro lado. Pierna izquierda adelante. Y ahora brazo derecho dejamos arriba. Izquierda va detrás de la espalda. Si todo bien, entonces entrelazamos dedos detrás de tu espaldita. Mantenemos. Suelta brazos. Suelta brazos. Palma izquierda. Palma izquierda queda en el piso. Brazo derecho arriba. Inclinas a la izquierda. Observa. Observa esa extensión deliciosa en todo el costado derecho y hasta el lumbar. Amén. Súper bien. levantas y extendemos piernas de adelante lentamente te devuelvas y vamos de nuevo a los talones y ahora simplemente te levantas y vamos a repetir posición 4 y brazos hacia adelante ahora observa muy probable que vas a poder bajar un poquito más hombros rotación externa es decir tu bíceps apunta al piso y te bajas pecho lleva al piso abdomen lleva hacia adentro ahora haz exactamente lo mismo pero deja tus yemas de dedos en el piso mano en copa y para que tú no te toques el piso simplemente quedas en suspensión y observa más aún extensión en tus hombros no tocas piso con la cara con el rostro nada muy bien y te devuelvas maravilloso y ahora te simplemente sientes extiendes pierna derecha izquierda doblada al lado tuyo hacemos inhalación exhalando inclinamos al lado derecho aquí también si te fijas estamos extendiendo muy bien zona de lombar si está cansada eso es lo ideal puedes de a poco ir profundizando dependiendo de tu flexibilidad hasta donde se siente cómodo levantas sin cambiar tu postura tú te giras pecho a la pierna extendida y bajas para que tú no te piernas hacia directo. De nuevo, si profundizar difícil, quédate arriba. No importa, con el tiempo vas a poder ir cada vez un poco más abajo. Y levantas. Maravilloso. Cambiamos al otro lado. De nuevo inhalas, exhalando hacia el costado. Si quieres hacer más profundo, siempre puedes optar por una postura un poquito más avanzada. Levanto. Giro mi pecho hacia la pierna externa. Estendido. Y bajo. Muy bien. Levanto. Ahora simplemente cruzamos las piernas. Yo me voy a girar para que lo veas mejor. Y ahora tomamos los codos. Primero brazo izquierdo y bajo debajo. Derecho por arriba. Con espalda recta, mantenemos. Y ahora cambiamos. Primero va derecha, izquierda por encima. Y de nuevo tomamos los ojos. Los codos, perdón. Ahora suelta y vamos a tratar de juntar las palmas. Es como en yoga. Hacemos Namaste en frente. Esto lo vamos a hacer en la espalda. Si no te sale ahora, no importa. Haz el mejor intento. Y mantenerte. Abre tu pecho. Abre los hombros. Mantén, mantén. Un ratito más. Y suelta. Uff. Se siente bien, ¿verdad? Y último que vamos a hacer es extender las dos piernas. Llevar glúeos. Hacia atrás. Inhalar. Y exhalando, extendiendo cuerpo hacia adelante, te bajas. Y en esta posición te puedes quedar mucho más tiempo. Ahora, tú te estás relajando y yo digo las últimas palabras en este video. Entonces, esta rutina la puedes hacer tantas veces cuanto quieres. Cada día, día por medio, después de entrenar, etc. Disfrútala. Como ves, hoy día estiramos y la espalda, y los hombros, y las piernas. O sea, bastante completa la rutina. Pero siempre es bueno agregar algo nuevo. O sea, siempre es bueno tener variedad. Revisa mi lista de reproducción estiramientos. Te la dejo aquí. Y ahí tengo muchos, muchos, muchos videos. Y tú puedes ir cambiando cada día. Elegir nueva rutina. Qué entretenido es esto. Y si te gustó este estiramiento, por favor, comenta. ¿Quieres más videos así? Qué parte más poner atención, etc. Comenta tus sugerencias. Y si vamos a ver a varias gente pidiendo lo mismo, yo voy a grabar otra rutina de estiramiento con énfasis en la parte que ustedes dicen. Bueno, muchísimas gracias por estirar junto conmigo. Ahora puedes simplemente sacudir piernas, relajarte, y ya estás listo. Observa. Estás como nuevo, bien abierto, estirado. Qué rica la sensación. Así que siempre estírate sin razón y con razón. Y nos vemos muy pronto. Namasté. Y chao, chao. Gracias.